Hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a trabajar las piernas con un peso extra con una barra de tres kilos aunque lo puedes trabajar también con pesas bien vamos a trabajar piernas glúteos cintura y brazos es bastante completito bueno vamos a comenzar separamos las piernas hacemos una sentadilla giro sentadilla cierro y arriba la barra tenemos que tener especial atención en la posición de las rodillas para no sobrecargarlas y hacernos daño en ellas cuando das la zancada que la rodilla no sobrepase la punta del pie y para trabajar bien las piernas glúteos debes de bajar bastante la cadera hacia el suelo para trabajar más bien la ponemos por detrás de la cabeza en la zona del trapecio donde no nos moleste volvemos a separar piernas y vamos a hacer movimiento con la rodilla y la cadera hacia adentro y pisamos hacia arriba la barra por delante y por detrás volvemos a trabajar las piernas pisamos pisamos manteniendo ahí la sentadilla que se note de trabajo subimos y bajamos subimos y bajamos y otra vez la barra arriba abajo con ganas eso es bueno es muy bien vamos a seguir con otro ejercicio más en este trabajamos además también la cintura volvemos a colocar la barra detrás donde nos sentamos cómoda o cómodos y damos una zancada grande a la derecha dejando caer el peso sobre esa pierna y movemos la barra activando la cintura debes de mantener el abdomen muy fuerte para no hacerte daño las lumbares y repetimos el ejercicio anterior para volver a trabajar piernas glúteos y lo combinamos otra vez con cintura movemos y la cintura siempre muy fuerte repetimos otra vez el trabajo de piernas bueno y esto ha sido todo por hoy piernas fuertes la cintura también dale me gusta suscríbete todas las semanas subo un vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo